a todos los compañeros de la mesa, de los radioescuchas. Hoy quiero compartirles un libro extraordinario, se llama La Malinche, y lo escribió Laura Esquivel, esta extraordinaria mexicana, que ustedes la recordarán porque también escribió una novela que se hizo película, Como Agua para Chocolate, que se publicó en 1990. Pero en este libro de La Malinche, que aquí se los muestro para todas las personas que nos siguen en redes sociales, tiene una presentación muy bonita en la cuestión de la imagen de la portada, pero sobre todo, narra esta historia interesantísima e impresionante, Miguel, de cómo nació en nuestro México un encuentro con los españoles. Este encuentro de dos culturas y en donde La Malinche, también conocida como Malinani, porque ese era su nombre náhuatl, que significaba hierba entrelazada. La Malinche tuvo esa identificación, ese nombre. Ella nació, la ubican que nació en Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, en el siglo XV, prácticamente terminando por ahí el año 1499, 1500, y también tuvo este nombre náhuatl, que significa hierba. O como le pusieron los españoles cuando fue la gran traductora de lo que es el náhuatl y lo que es la voz que hizo para traducir a los aztecas del náhuatl al español. Hay que decirle que fue una intérprete en este encuentro entre españoles y los mexicanos, que estamos hablando, que en esa antigua ciudad Olmeca, nació en el sureste, en Veracruz, ya cuando ella tendría alrededor de 18, 19 años, en 1519, fue una de las mujeres, de las 19 mujeres esclavas, dadas como tributo a los españoles en su primer encuentro, en su primer batalla con los indígenas de Tabasco, en aquella batalla memorable de Centla. Ella jugó un papel importante como consejera en ese encuentro entre Hernán Cortés y Montezuma. La imagen mítica, lo dice Laura Esquivel de la Malinche, pues se ha modificado de alguna manera por diferentes criterios histográficos, pero lo que sí es cierto, y lo destaca en este libro, es ese paso de ella como esclava a ser parte de la conquista. Se ha revalorado mucho su papel, y aquí Laura Esquivel lo hace desde su nacimiento, la complejidad de ello, y la educación que recibió de su abuela, en donde le enseñó que una persona cuando se vacía completamente se puede llenar de nuevo, cuando le enseñó a mirar el cielo, a comprender las nubes, a poder tener las explicaciones de los fenómenos meteorológicos, de saber apreciar el sonido, el viento, de amar el maíz, de respetar la tierra, de conocer la luz, y de saber la importancia del agua. La abuela le decía, cuando ella le preguntaba, ¿de quién había hecho los moldes del agua? Porque ella aprendió a hacer también moldes del agua, y la abuela le decía que los moldes los había hecho la propia agua, porque el agua quería que la vieran estar estática y explicarle al hombre cómo tenía esa luz, esa belleza, y que podía estar en una presa, podía estar en un mar, pero podía alimentar la mayoría de nuestro cuerpo, y podía tener esa magia que tiene el agua de volver a dar vida diariamente a una población, a una persona. En la vida de la Malinche, pues se ubica, como se los dije al principio, su nacimiento cerca de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, en esa sociedad mexica, ahí aprendió a hablar náhuatl, y ahí sus padres le dieron las primeras orientaciones, y junto con su abuela, ¿no? Malinche aprendió a hablar náhuatl, pero también, y esto es muy importante, y aquí lo destaca Laura Esquivel, aprendió a hablar maya cuando la entregaron de esclava a la región de Tabasco. Entonces, esa combinación de esas dos lenguas, tanto del náhuatl y el maya, hizo que fuera tan importante en la relación de conexión de la voz, porque así luego le pusieron el Tenepal, ese fue el nombre que le dieron después, que significa quien habla con vivacidad, porque Jerónimo de Aguilar, que está muy descrito en los libros de Bernal Díaz del Castillo y de otros autores de la conquista, era aquel náufrago que encontró primero Hernán Cortés cuando llegó a Veracruz, que le puso Veracruz por el día de la verdadera cruz, precisamente, era aquel náufrago que de alguna manera le ayudó en las primeras interpretaciones, pero no sabía con precisión tanto el náhuatl como el maya, y entonces cuando se encuentra Hernán Cortés y ubica a Malinani, a Marina, pues se da cuenta que Marina el nombre, también lo destaca la autora Laura Escriber, se le dio después de que empezaron los españoles a bautizar, entonces se dice en este libro que le pusieron Marina porque era el nombre que fonéticamente estaba más adecuado a Malinani, y ella les preguntaba a los españoles que por qué le habían puesto Marina y decían porque es la persona que viene del mar, decía, ah, viene del mar como ustedes que llegaron del mar, porque en la historia mítica, porque Tzatzacoa, que era el dios de los Aztecas, de los Mechicas, pues también había llegado, le decía que iban a llegar los dioses del mar, entonces esa vivacidad le permitió a la Malinche, pues acompañar a Hernán Cortés en el recorrido hasta la gran Tenochtitla, sufrió mucho, y aquí Laura Escriber hace una descripción extraordinaria de ver cómo los españoles no solamente derrotaron en Churula esas pirámides impresionantes que están en el estado de Puebla, sino aquella forma de asesinar en forma cruel, en forma despiadada a los indígenas de esa región, ya acompañados en ese momento, porque también Malinani, Marina, sirvió mucho para poder hacer alianzas, por ejemplo, con los tlaxcaltecas, cansados de tener un solo imperio de los Mechicas, de tener a Montezuma imponiendo tributos y orden en todo el país, desde lo que hoy conocemos la Ciudad de México, pues se unieron a los españoles, pues para deshacer ese poderío que tenía Montezuma, y Malinani sufre, porque ella había aprendido que lo más sublime de una sociedad, pues era el respeto a la vida, y si bien nunca estuvo de acuerdo con los sacrificios humanos que hacían en ese tiempo las diferentes culturas, la Olmeca, los propios Mechicas, pero al ver que los españoles estaban haciendo esos asesinatos con los indígenas, con los aborígenes, de México antiguo, del antiguo Tenochtitlán, ella sufre y se siente muy mal de haber estado en esa parte, y ver cómo se iba cediendo el poder hasta llegar a lo que se llama la conquista de México, esa conquista que se fue dando después de que llegaron a Cholula los propios españoles, los españoles estamos hablando de que fue en ese periodo y que culminó el 13 de agosto prácticamente de 1521, esa es la fecha de la caída de México Tenochtitlán, y antes, unos meses antes, pues ese encuentro, la Malinche tuvo la virtud de estar siempre con Olán Cortés, en los diálogos que tenía con Montezuma, incluso hay imágenes, hay pinturas, hay narrativas, donde ella está interpretando lo que Montezuma le decía a Hernán Cortés, y ella pudo lo que no podía ninguna persona en ese tiempo, volver directamente a Montezuma, y ver exactamente cuál era la estructura del imperio, ese imperio que ella había escuchado de niña, de joven, hasta ver la propia caída, donde los españoles, el propio Hernán Cortés, pues aprovechó tanto la debilidad, la sorpresa de ver esos hombres barbados, y a caballo, que este animal no había sido domesticado en México, y aquí Laura Esquivel, en este libro de la Malinche, hace una relación de cómo le impresionaba a Marina, a la Malinche, precisamente la imagen del caballo, y eso pues también impresionó, en ese tiempo, a todos los pobladores de México, Tenochtitl, o de la gran Tenochtitl, esta evidencia, y esta narrativa de Laura Esquivel, pues va llevándonos por ese México, de la conquista del año 1500 hasta 1550, se calcula que Marina Malinani murió alrededor de 1550, una vez que dio a luz a un hijo, a Martín, que fue uno de los primeros mestizos, producto de su relación con Hernán Cortés, y que se quedó a vivir cerca de este gran imperio, después fue llamado en otros encuentros que tuvo Hernán Cortés, en otros países, como la República Dominicana, y otros encuentros que tuvo después Hernán Cortés. Entonces, entonces, Miguel, la historia de la Malinche, de Laura Esquivel, es una historia extraordinaria, muy recomendable para comprender, aprender, y valorar, pues, cómo se formó nuestro país, cómo está este encuentro de dos culturas que creían en diferentes dioses, y la propia bautizos, la propia instalación de la religión católica que ahora tenemos, pues, vino a cambiar, pues, la mentalidad y la forma de interpretar muchas cosas sobre las grandes preguntas que tenía el hombre en la vida. Y esa es la recomendación, Miguel, del día de hoy, del libro Malinche, de Laura Esquivel.